Fue la cruz de mis amores la que estuve yo contigo Pero el tiempo ha pasado y has quedado en el olvido Las mañanas de mi vida ya son todas soleadas Por tus besos ya no sufro porque no me importa nada Deja que el aire corra y que pase el tiempo Porque yo no he nacido para vivir sufriendo Deja que olvide ya la noche sin vela Restándole a la Virgen que tú vinieras Ahora coges y te vas Que ya no te quiero más Ahora coges y te vas Que ya no te quiero más ¡Cumbia! Fue un infierno al principio y al final un sufrimiento Y por mucho que lo intentes esto ya no tiene arreglo A mí solo te acercaste al saber que me perdías Y por mucho que te esfuerces solo dices tonterías Deja que el aire corra y que pase el tiempo Porque yo no he nacido para vivir sufriendo Deja que olvide ya la noche sin vela Rezándole a la Virgen que tú vinieras Ahora coges y te vas Que ya no te quiero más Ahora coges y te vas Que ya no te quiero más Que ya no te quiero más